Música Muy buenos días amigos de Mundo Tuerca Estamos acá haciendo la entrega de una flota muy importante para nosotros Son 176 unidades de la marca RAN, el modelo B700 Nosotros particularmente creemos que es un vehículo que está adecuado a sus necesidades y condiciones de servicio Adicional a esto, el cliente hizo un requerimiento muy especial Y es que el sistema de combustión de esas unidades debería ser a gas Hay que tener en cuenta que hoy en día hay una tenencia muy importante Respecto al cuidado del medio ambiente y bajar la cantidad de emisiones Estos vehículos que ustedes pueden ver están con un sistema de combustión a gas Garantizado por Día de Motor, garantizado y homologado Tenemos en este momento más de 400 clientes Que ya tienen contratos de mantenimiento firmados con nosotros Esto hablamos más o menos de unos 4.000 vehículos Sobre los cuales ayudamos a hacer la administración de la flota con los clientes Quiero aprovechar la oportunidad para primero agradecer a Mundo Tuerca Por esa oportunidad, por acompañarnos en esta entrega tan importante Y también para invitar a los clientes a tomar contacto con nosotros Somos DM Motor Flota Soluciones Muchas gracias ESENTIS se dedica a los servicios operacionales y mantenimiento Para empresas de telefonía y eléctricas en 8 países del mundo Aquí en Perú estamos hace 25 años Dentro de nuestro plan para el año 2019 Incluía la renovación de parte de nuestro parque automotriz Y en ese sentido, después de una evaluación exhaustiva Decidimos por la marca RAM de la empresa Día de Motor Adquiriendo un primer lote de 150 unidades Elegimos la marca RAM por la versatilidad de las unidades Son además vehículos muy económicos De bajo costo de mantenimiento Y a su vez muy confiables en terreno Dado que estos vehículos circulan por varias ciudades del país Y trabajan muchas horas al día Ya contamos con un primer lote Y hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora con esta marca Renting tiene más ya de 15 años en el mercado Trabajamos con todas las marcas Definitivamente Dive Mortos es un socio Con el que también venimos trabajando a más de 15 años Este es un contrato especial Porque son 176 vehículos los que estamos renovando Yo creo que si nos han buscado a nosotros Es porque en 7 años se han dado cuenta Del servicio que brindamos Que es eficiencia y continuidad Lo que queremos hacer es que el cliente Crezca en su productividad Y por ende sea más rentable Buscando siempre un triple resultado Económico, social y medioambiental Y yo espero que muchos años más Podamos seguir trabajando con el Centis Y desde luego también con Dive Motors ¡Suscríbete al canal!